¿Quién no ha vivido una aventura? ¿Quién no se ha ilusionado? ¿Quién no se ha encaprichado? ¿Quién me hizo una locura? Yo caminé bajo la luna enamorado del amor Yo caminé bajo la luna enamorado del amor Una noche colmada de lo bueno Que no podré olvidar ni con el tiempo Sabor a madrugada el de tus besos Y el día siguiente vivir del recuerdo ¿Qué sentimiento llevo por dentro? Si te imagino me llora el alma Como quisiera que aquel momento Se repitiera el día de mañana ¿Quién no ha vivido nunca una aventura? Todo si alguna vez no cabe duda ¿Quién no cambia el amor por amargura? ¿Quién no cambia tristeza por ternura? Jorge García Gabriel Salcedo Román Y Rogelio Gómez ¡Ayúdame! 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 ¿Cómo borrarte de mi vida? Si esta pasión tan fuerte que me hizo conocerte y sentir que tú eras mía La noche daba paso al día La noche daba paso al día y comenzó a brillar el sol La noche daba paso al día y comenzó a brillar el sol Y con la luz llegó la despedida Saber que te marchabas me dolía Lágrimas en tus ojos recorrían Mientras yo de tristeza me moría Y el sentimiento llevo por dentro Si te imagino me llora el alma Como quisiera que aquel momento Se repitiera el día de mañana ¿Quién no ha vivido nunca una aventura? Todo si alguna vez no cabe duda ¿Quién no cambia el amor por amargura? ¿Quién no cambia tristeza por ternura? ¿Quién no ha vivido nunca una aventura? Todo si alguna vez no cabe duda ¿Quién no cambia el amor por amargura? ¿Quién no cambia tristeza por ternura? ¿Quién no ha vivido nunca una aventura? Todo si alguna vez no cabe duda ¿Quién no cambia el amor por amargura?